Con otra alineación de chistera con dos puntas como Karim y Antonio Sánchez para replicarlos en vistas del Socuellamos, el Algeciras fue ese equipo que está acostumbrado a competir hasta en los escenarios más hostiles. Arropado por más de 500 fieles en tierras castellano-manchegas, los primeros minutos dejaron un partido más accidentado que deportivo. A la tensión propia de lo que había en juego, hubo que sumarle la lesión de Cerpa en el minuto 7, que necesitó la asistencia hospitalaria y un golpe fruto del esfuerzo por el infernal calor que reinó en el Paquito Jiménez y que recibió totes seis más tarde, pero que quedó en nada. Así las cosas, los algecilistas pudieron abrir la lata en el minuto 20, cuando Juanjo Mateos, que año el suyo, rompió con todo un balón dentro del área que se encontró con la respuesta de Arellano, que metió una mano salvadora y evitó el primero. La tensión era tal que Pablo Ganet lo cosían a patadas en cada jugada y al final fue Pablo de Castro quien se iría antes de tiempo a la ducha, después de ver dos amarillas tan absurdas como justas en apenas seis minutos y que podían poner en jaque a la zaga rojiblanca, que jugaría con uno menos y con una hora de partido por delante. Sin embargo, este Algeciras tiene alma y a pesar de los intentos de los locales por venirse arriba, no encontraban la manera de meterle mano a una zaga tan bien ideada como reflejada a la perfección sobre el terreno de juego. Antonio Sánchez volvió a rozar el gol en el minuto 35. Y fue cinco más tarde cuando adelantó a los suyos ejecutando una prolongación de Juanjo en el segundo palo para mandar con la testa el primero a la red y poner muy cerca del salto de categoría a su equipo. El Soku necesitaba ahora seis goles, nada más y nada menos, para remontar el asunto. Pese a ello, tiró de mucho a resto para intentar morir matando. Antes del descanso, Borja Vicent salvó un gol bajo palos y ponía a sus compañeros a 45 minutos de la gloria. Nada más salir de los vestuarios, los blanquiazules se meterían en el partido, que no en la eliminatoria tras un remate cruzado dentro del área de Borja, que hacía el 1-1. Fueron minutos en los que los de casa trataron de meter el nerviosismo en el cuerpo del Algeciras, que entre la mezcla de calor y de la euforia pre-arscenso, aguantó sin fisuras los momentos posteriores al gol. Cada vez que los de Mario Simón se tiraban al ataque, el equipo de la menacha encontraba un filón a la espalda. Fruto de ello estuvo a punto de llegar el segundo, tras una galopada de José Carlos desde campo propio que cedió a Antonio Sánchez, pero su balón se marchó por encima del larguero con todo a favor. Los minutos pasaban, las esperanzas de los manchegos se disipaban y la fiesta algecirista empezaba a apoderarse en las gradas de un Paquito Jiménez, que se convirtió en un nuevo mirador en miniatura. Y aún faltaba la traca final, esa que inició Benítez con un cabezazo a la salida de falta lateral a 9 de final, que ponía al equipo con los dos pies en segunda división B. Entre cánticos y celebraciones y un ascenso ya cantado dio tiempo a festejar el 1-3, que ponía el broche al curso, obra de Antonio Sánchez, quien si no, que a la contra selló el tanto definitivo para darle un más que merecido salto de categoría a un club tan castigado como condenado al sufrimiento y que se enfrentará en un grupo cuarto de infarto, donde volverá por merecimiento cuatro años después.